Esto es RIPAX You're my story Dale baby Culprit Nena Quiere sexo y no problema Las flores ya las queman Vamos a hacerlo otra vez Aunque sé que no vas a volver Mírame, muérdeme y dime Dime al oído Par de cosas nati Deja ver el tatuaje Que hay al lado del panty Ella se le explica Parece que es nati Las polvos que nos tiramos Son fantástic Dime al oído Par de cosas nati Deja ver el tatuaje Que hay al lado del panty Ella se le explica Parece que es nati Los polvos que nos tiramos Son fantástic Ese booty tuyo está pesado Dos la besos resalta Encima misma Yo sé que tú aguantas Te la han botó Y eso te encanta Como puñetas Que yo caigo en tu trampa Y te lo dejo escondido Adentro estoy yo me vacío Que se joda hoy Te voy a dar un hijo mío Deja que hablen Si te enredaste Yo no soy culpable La bellaquera con otra No se siente igual Como tú me se le explica Es fenomenal Pa' que nunca se me olvide Te voy a grabar Por si acaso no estoy Dispo voy a tocarte Si no es contigo No es igual Como tú me se le explica Es fenomenal Voy a grabarte Por si acaso no estoy Y tú quieres tocarte Ese culo está guay Eso está nice, baby Conmigo sabe que tú te atreves Chingame que quita la entrega Llamo a tu amiguita pa' que seamos tres Ahora va pa'l jean Yo soy yo de aquí El cabrón aquel Lo dejo en fin Que si llegue bien Que le envíe el fin Chingame somos el dream team, mamá Mami, ¿qué es tu opinas? Trápate más en la cima Te rompo como rajo las tarimas Te harán la musa a toda mi vida Con ese culo Yo te lo entro bien duro Te llevo en el duro Respiro profundo Mientras te lo abundo Te saco del mundo Dime al oído Par de cosas, Nati Deja ver el tatuaje Que hay al lado del panty Ella se le explica Y parece que es innati Los polvos que nos tiramos Son fantásticos Te puso la T pero solo para que se lo deje adentro Sube yo y se vaya a caja de nacimiento Oh, oh, chef Pon algo que te comento Un like y después me voy pa' adentro Ella hipnota le digo Olivia, tú no, baby, show me I wanna see how you doin' Ella empezó y no la detuve Ella me lo baja si lo sube, sube, mami Ya lo que lindo te quede ese tanning Ese bikini me caí todo solo pa' mí Yo le tiro pa' que todo lo deje ready Paso a lavarlo, baby, ya estoy com' Que lindo te quede ese tanning Dime al oído Par de cosas, Nati Deja ver el tatuaje Que hay al lado del panty Ella se le explica Parece que hay Nati Los polvos que nos tiramos son fantásticos Mira, dime, shorty El shorty se juntó con el palacio Y con el viejo, cool print Ingestión Ya está ahi El otro Muhanz Este es movimiento En el viejo El otro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.